ya, ahora si Bery Martínez, hola, que onda, como estamos, al fin si Hanna, preciosa, que bueno que estas aqui Anarlet, que onda hermosa, como estas si, disculpen, es que estaba fallando no se que paso, tenemos que cambiar de celular y Nathalie Olea, que onda, como estamos, gracias por estar aqui chicos guapos, muchas gracias Nathalie, la tercera es la vencida, por supuesto Bihana Anarlet, gracias por esos corazoncitos, muchas gracias, Once Valdamis, muchas gracias por estar aqui conectada con nosotros, tenemos unos besitos ay Glob, que onda, que onda mi Glob, como estas, mandame un abrazo a tu papi Becky, mi mamá, dos besos de terror gracias Becky Anarlet García, hola guapisimos, gracias mi Dani, mi Dana, perdón que onda Nathalie Olea, saludos a George, guapote, mi George, saluditos gracias, Nathalie, otra vencida Viri Centeno, bienvenida, un besote Beli Martínez, mucho éxito muchas gracias Guadalupe Cuenca, que onda, saludos desde Puerto Morelos por supuesto, un besote a toda la gente preciosa desde Puerto Morelos muchas gracias por estar aqui conectados, mi George a ver, vamos a ver quien mas nos manda luces, camara y accion, eso es todo miglo, y por cierto, mandale un abrazo a tu papi, mira que lo queremos mucho y por supuesto ya te digo que aqui esta Lupita Cuenca que es la tia del canal, si o no mi hermanito si, hola, como estan a todos hola García, que tal maestro Cuenca aqui al pendiente de la transmision como siempre, atentamente bonais mi brother, un besote, gracias por estar aqui conectado con nosotros que onda, este Rob que onda, excelentisimo hermano Roberto, y por supuesto gracias por nos de el honor de que estes aqui mi hermano y que nos iluses con tus conocimientos y tus luces, el soberano poderoso y fuerte hermano de la iglesia de Lucifer no mi carnalito asi es, un gusto tenerte como siempre aqui gracias mi hermano con cuidado Aramara listo bro, vientos Aramara, bienvenida, muchas gracias por estar aqui te mando un besote Peña Gustavo Camarón, manda cámara mi hermanito Vientos vamos a dar un besos a George besitos Monse ya casate con el Sergio ah, no lo sueltas ay brother, no seas celoso dile que onda celoso amigos, que paso el tiene para todos hay para todos mi hermanito un abrazote ya sabes como se te quiere mira Víctor, por cierto me urge que conozcas a Roberto que el es el que esta dirigiendo la iglesia de Lucifer la verdad, muy cabroma un hermano muy competente bastante bueno donde andan ahorita te contamos Aucedo Peña que onda brother mi sandrito como estas mi sandrito y un saludo a toda la gente hermosa de Tlalpan 2 por supuesto a la banda pesada de policía de investigación nunca te pido nada pero envíame un besito claro que si Hanna ahí te va un besito desde luego que si preciosa Angie Cuenca que onda bienvenida que bueno que andas por aqui y bueno pues les comentamos un poquito mi George cuéntales donde andamos pues como siempre solo a nosotros se nos ocurre estar en un panteón abandonado muy muy antiguo en la punta de un cerro junto a una iglesia abandonada como ven interesante lugar ahorita lo van a ir descubriendo con nosotros pero bastante tétrico gracias por los corazoncitos si por supuesto gracias por sus corazoncitos gracias por sus deditos arriba por supuesto no olviden dejar su like y compartir gracias por vuestro reconocimiento mi hermano nuestra lealtad hacia ti por supuesto mi hermano Monse Valdamis wow que onda Monse muchas gracias Monse y llenos de alacranes por cierto ahorita casi pica uno al lig ya estaba sentándose casi en uno se me ocurrió sentarme en una tumba porque está bien pesada la subida como está mi hermanito déjenme comentarles que el buen lig lleva casi 40 horas sin dormir entonces venía super cansado y la subida está muy muy pesada subimos la mitad del cerro en carro pero ya la demás la parte como entramos por la parte de atrás este pues si es una muy cana bienvenida hola muy cana es una zona muy muy complicada para subir y la tierra está muy suelta muy muy pesada y ya ya se nos andaba muriendo el lig pero es Daniel un abrazote carnal como estás que bueno que andas por aquí Daniel Hernández brother un abrazote mi carnalito de la banda pesada de Talpanterez mi carnalote Monse Valdamis con mucho cuidado chicos gracias Monse si es que cometimos el error de que en lugar de salir de trabajar y en lugar de irme a descansar nos fuimos a la plaza ¿sabes cuántos pisos son de? son 12 pisos de cosas chinas y estamos en el centro caminando y ahorita rematamos con esto imagínense y luego el bala ahorita anda con nosotros nuestro padrino el bala y nos comenta no tengan cuidado con los hoyos y ya se nos estaba yendo en uno bueno pues tenemos que tener cuidado pero vamos a darle bienvenidos muchas gracias por estar aquí les mando un besote y por supuesto ya se saben no olviden dejar su like no olviden saludar eso nos gusta mucho me compré es un regalo claro que sí el regalo a ver si no se evaporan el camino a ver si no nos abren el carro ahorita como lo dejamos muy abajo si no la verdad puede pasar eso ahí traemos un regalo bien chingón la verdad es que sí tienes que dormir sí sí ahora sí me pasé de lanza y bueno pues vamos a comenzar ya saben esto es universo paranormal buenas noches maestro aquí andamos gracias mirra un besote mi carnal que bueno que andas por aquí triple abrazo fraterno y gracias a todos los hijos de la viuda que se encuentran con nosotros les mando triple abrazo fraterno ¿dónde se van a dar mis jaja pretextos? no como que no no eso que es aquí en universo paranormal no somos así somos unos caballeros románticos románticos y solteros eso es lo más importante un poquito coquetos un poquito coquetos pero y vamos a comenzar porque nada más que vista no es muy grande pero está padrísimo chequense a ver pero saber dónde andan y qué van a hacer vamos a buscar a ver vamos a conocer este panteón mi bueno este brother Daniel Pérez mi carnalito vamos a estar aquí revisando pero este este panteón es muy antiguo ahorita incluso vamos a iluminar una es esta no es la de allá no es esta es esta mira nada más chequense esta tumba porque está cuidadita y todo dentro lo cabe pero es de 1917 Luis López fallecido el día 17 de junio de 1917 edad de 45 años su afligida esposa hijos le dedican este recuerdo gracias por estar compartiendo ya saben esto es universo paranormal chequense estas así así caguas con los hoyos mi hermano tú ilumina el piso cabrón tú lo que puedas mi piso esta miseria de lámpara a ver este ya se encuentra totalmente abandonado invítame si voy va con este brother y si jala se pone bueno a ver vamos a ver eso para dejar el cigarro mi brother bajarlo un poco vean que feo esto va a entrar por aquí gracias por sus deditos arriba y sus corazoncitos muchas gracias ya saben que todas sus interacciones no sirven muchísimo por supuesto las estrellas Diego Díaz saludos que onda brother como estas bienvenido estamos aquí en un panteón ya abandonado ahorita iluminamos una tumba de 1917 vamos viendo que nos encontramos como detalle curioso esta lleno de heno aquí le da un toque bastante terrorífico si es un toque bastante tétrico diría miren aquí incluso por lo difícil del acceso no creo que nadie venga ahorita a ver si podemos iluminar hacia allá abajo para que vean a que altura estamos está padrísimo sigo sigo Sí, güey. Es que aquí lo feo es que como siempre hay muchas arañas y hay alacranes en este lado. Estamos en el Estado de México para variar. Somos de la Ciudad de México, pero nos cae bien esto. ¿Por allá? Vamos. No se diga más. Miren, es que, ¿cómo es padre, no? O sea, todos los pantones que hemos visitado y todo, ¿cómo vamos encontrando diferentes estructuras? Y vean. Esto se ve padrísimo. 40 horas, estoy rompiendo record. 40 horas sin dormir. ¿Qué? Estás loco. Estoy sacando un 10. Pero sí me tomé vitaminas porque en la mañana ya no me está diciendo que tomara vitaminas. Vas a pasarte por el bala. Lo vea por allá. Sí, va, ¿no? Eso nos andaba ya. Miren. Vean esta tumba. O sea, nada más es una cruz de tubos. Ten mucho cuidado con las arañas. Sí, mi Viri. De veras que sí. José Luis Rivas Espinosa. ¿Qué onda, brother? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la vaquita. ¿De dónde nos miras? ¿De dónde nos observas? José Luis Rivas. Cuéntanos, cuéntanos, mi hermano. Miren, chequen. Son tumbas llenas de madredos. Que Dios los bendiga. Gracias, mi José Luis. Gracias, de verdad. Que Dios te bendiga también, mi carnalito. Y a ti y a tu hermosa familia. Muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y ya sabes, nosotros somos tu familia de universo paranormal. Miren lo que les digo. Miren la altura que estamos. Eso que se ve al fondo es a Mecameca. ¿Sí va, güey? Sí. A Mecameca. Ahí está la carretera y todo. Es que nos faltaba este panteón por conocer. Desde Chile los miro. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Y desde luego. ¿De Chile? De Chile. Un saludo. Y un besote a toda la gente preciosa de Chile. Y no, hombre. A ver, ojalá un día vengas a México. Yo vaya para allá. Nos chingamos unos buenos vinos. Allá los mejores vinos, por supuesto. O sea, no, mi carnal. Miren. Miren. Esto es un verdadero panteón abandonado. Qué de pelos esto, eh. Y cuéntanos, José Luis, qué sería la mejor comida de allá de Chile. ¿Qué dirías tú que está de poca? Así que tú digas que está excelente. Pasó ese cuenco a otro lugar de lujo. Gracias, Máster Julio. Bienvenido. Y desde luego un besote a ustedes, mi máster. Y por supuesto a su bella hija. Qué bueno que anda por aquí, mi máster. Sí, estamos en un panteón ya abandonado. Está bastante viejito. Estamos en la punta de una montaña. Aquí para ponerlo en contexto un poquito. Suárez Carrillo. Saludos. Lluvia de besos. Claro que sí va a haber lluvia de besos. De Carrillo. Muchas gracias. Qué bueno que andas por aquí, mi negrito. Mi negrito querido. ¿Cómo ve, Máster? Chéquense. Acá en la tradicional de Chile son los porotos granados. No, 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 ni lo había oído. Oye, pero suena delicioso. No importa. Yo como todo. Te lo juro que he comido hasta taranto. Las y me han ido las arañas. Eso ya es bastante. Pero sí, de verdad, es que sí. Y digo, si tienen tan buen vino allá. Quiere decir que en Chile también su gastronomía debe ser deliciosa. No la conozco mucho, pero prometo que la voy a conocer. La voy a investigar. Chiles en Nogada, chiles en la vinagreta, chiles rellenos. ¡Oh, hombre! Hablas mi idioma. Es el Villasante. Bienvenido, Villasante. ¿Qué onda que andas por aquí? José Luis Rivas Espinoza. ¿Sí, verdad, carnal? ¿Qué onda, mi Villa? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente preciosa de Tlalpan 4, por supuesto. Oye, andaba a Brench. ¿Qué onda, mi Brench, por cierto? Dando un besote. Es Daniel, está bien tétrico. Sí, brother. Deja de eso. El subir estuvo horrible. Se los conozco. Yo me estaba ahogando. Bueno, de verdad no se los recomiendo hacer mucho esfuerzo físico cuando no has dormido. Vean cómo tiene su cristal ahí marcado. Se ve padre. Se ve bien tétrica. Sí. Fíjate que sí, sí, esta cruz se ve tétrica. Por cierto, los que no pasaron a ver en vivo el video, de la casa embrujada, chequenlo porque sí se puso buenísimo. Y chequen cómo espantaron a bala en vivo desde su canal. Se nos separó y que lo espantan. Dos veces. Dos veces. Allá hay otra, güey. Es que le digo que está bien escondida las tumbas. La bajada es más rápida, ¿sí? Sí, te lo juro que sí. Estuvo horrible, ¿eh? Sí, pero es que crees que sí. Y luego, o sea, se me ocurrió la grandiosa idea de que, pues, como traigo un poquito de sueño, se me ocurrió venir subiendo la montaña fumando. Ah, o sea, horrible, horrible. Vean lo que les digo. Y aquí lo que nos comentaban, que el problema es que hay mucha araña. ¿De cuál les dijeron? Viuda negra, ¿eh? Viuda negra. Esperemos no tener el gusto de encontrarnos con algunas. Vamos a recorrer, mijo. Yo creo que vamos a cruzar por el centro y vamos a ver si la iglesia. Hay una iglesia abandonada también aquí. Por lo que vimos, no vamos a poder entrar, pero digo, ya el detalle es que hay una iglesia abandonada. Le da un toque mejor a esto. Sí, güey, si no se puede, pues, qué mejor. Por favor, siempre las iglesias abandonadas tienen algo tétrico, ¿no? Gracias por sus deditos arriba, por cierto. Y muchos besos a todos los que nos están siguiendo y todos los que nos están siguiendo. Ahí se ve al fondo el balita. ¿Por ahí? Vamos. ¿Por aquí, no? Sí, me encanta. Pasa la UBI, está interesante. Sí, ahorita te la mando. Diego, les mando saludos. Mi mamá se llama Gaby. Quiere que le mande saludos y un autobús. Claro, Diego Díaz, muchas gracias y, por supuesto, a su bella mami, Gaby. Un besote y un saludo hasta su familia de Universo Paranormal y aquí queremos mucho a su hijo, por cierto. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. El buen Diego Díaz. Ana Karina Hernández Guevara. ¿Qué onda, Ana Karina? ¿Cómo estás? Bienvenida. A gusto que estés aquí. Daniel Pérez, no he encontrado santería. Esos lugares se prestan muchísimo. Chécate el video de la anterior, este, brother. Cuando estemos en una auténtica casa de una bruja. Pero sí, en este no creo que encontremos brujería por lo mismo que... Sí se ve que no sube nadie para acá. ¿Cómo está mi bala? ¿Todo bien? Ana Karina Hernández Guevara. ¿Ya? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos, Ana Karina? Gracias por estar aquí conectada, preciosa. Y ven. Chao. Ay, cabrón. Si hay forma de entrar, al parecer, ¿no? Nada más que hay que arrastrarse. ¿Recomiendas arrastrarte aquí? ¿Oíste, güey? Sí. Sí. ¿Qué fue? ¿Ya fuiste para allá? Sí. ¿Ya vamos para allá? A ver qué. A ver dónde te encanta, netamente. Vamos a donde soy el ruido. Sí, ve que sí. Sí, tarde o temprano va a pasar eso. No mames. Está colerísimo el piso, güey. Camínenle rápido para que no se le suba nada. ¿Eh? Camínen rápido para que no se le suba nada. Sí. Ahí estamos llevando otra parte del panteón. Cuidado en la iglesia, cuates. Salud, Rivas Pinoza. Muchas gracias. Salud. ¿Derecha? ¿Aca? ¿Aca? Miren, ahí se ve la iglesia. Compartido saludos desde Querétaro. Dios les bendiga. Marisol León y de izquierda onda, bienvenida. Lo deja todo peligro. Muchas gracias, te mandamos un besote y una bendición, por supuesto, Marisol. Y un besote a toda la gente preciosa de Querétaro. No le doy a toda la gente preciosa de Querétaro. Es el adorno simulando La de las cenizas Ya es por compartir Marisol por cierto Muchísimas gracias ¿Estás de 1940? A ver, mira Chiquense lo que les decía De 70 años De 70 años ¿Dónde está el año? Tengo ¿Ya vieron el año? ¿1966? A ver, vamos a checar Es la misma tumba Bueno, la misma estructura ¿Qué? 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 A ver, vamos a ver Este lado Chéquense la altura Sí, güey, ya vi Santiago Cruz, hola, hola ¿Qué onda, Santiago Cruz? ¿Cómo estamos? Te mando un abrazote Qué bueno que estés aquí desverante con nosotros Déjense la altura ¿Cómo ve, Master Julio? Vamos hasta acá arribota Estamos viendo si es posible meternos por ese huequito Ya conviertanse en la huele Todo lo que más quisiera Vuelvo y Diego Estábamos a la vista, sí Qué bueno, carito Pensé que no andabas por aquí ¿Bien? Sí, güey Es que hay que tratar de venir un día aquí temprano Para ver cómo nos colamos a la iglesia ¿Qué onda, mi Oscar Cruz, brother? Hermanote, estoy preparando su fraterno para ti, mi hermano Por supuesto Muchas gracias por estar aquí conectado Vamos a rodear a ver si Vamos a pasar por algún lado Y les comento De hecho, del otro lado de la montaña Está un panteón, pero ya nuevo No más culpa No hay silencio Son alaridos ¿Qué güey? Sí, sí No más culpa Mi silencio No hay silencio Son alaridos Tú Tu maldición ¿Qué dices? No más culpa Mi silencio No hay silencio Son alaridos Tu maldición ¿Será? Macho, quiero entrar Vamos a buscar ¿Qué onda, Rosita? ¿Qué onda, Rosita? Gracias, Dios Como los quiero a ti Ya buscar Muchas gracias Espero que conectados ¿Qué? Está muy bien, Risto Por aquí se ve que se han subido Por aquí se me va Ya le aplastaron Sí, por aquí No necesitamos algo Si quisiera buscar A la izquierda Con una cajita Acá, ya no No te pases de verga, güey Normal Ay, mi Dios No, entonces Si hay que romper las buses Había unas rotas Por ahí Tengo mucho cuidado Al entrar ahí Hace todo el monte Valdamis De hoy No hay ni llorcha, ¿verdad? En lo que especulan Vamos a explorar Un poco más Gracias por sus saludos Que Dios les regale Y nos regalen Una transmisión Sin peligro Para ustedes Porque es muy preocupante Verlos en peligro No puede hacer nada Con ustedes, chicos Por eso pido A Dios por ustedes Que los guarde De todo peligro Marisol Lionel Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por tus bendiciones Tomándonos un besote Gracias de verdad Por tus palabras Vamos a seguir Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por la hierba Por la hierba Y por el descuido Desgraciadamente Nos estamos encontrando Con esto Por cierto Ahora Mara ¿Sigues por ahí? Ya ni sabemos Que anda de ti A ver Vamos a ir robeando ¿Sabes qué pienso? Que no está abandonada No creo Más bien No le dan No le dan Mantenimiento ¿No crees que se ve Limpia? Sí, güey Sí, lo que te digo Sí, lo que te digo Sí, lo que te digo Está muy blanca, ¿no? Ajá Ah, sí Qué bueno Qué andas aquí Perdón Pensé que ya no estabas Que qué onda Ya nos abandonaste Que encontré Un lugar Y va la gente A ver Ojalá Vamos a ver Cabrón Eso que pise, güey Pero que trono Un culero Sí, también ¿Qué es eso? Güey ¿Con cuesta ahí, güey? No No Cabrón con eso De los animalitos Chéquenme Esas tumbas También se ven Curiosas Sí, no hay mexicana Sí Al hombra la ventana A ver, espérame Ah, no, ya Es que Salimos Pero ya Creo que ya Encontramos Por dónde entrar Vamos a ver Veo cómo nos va entrando La iglesia Así es Y vuelvo a lo para adentro Ahí va George Eso chingado Ops, el George Se encuentra entero No, grabo Es como Me voy a caer No, güey No, güey Tú puedes, güey Hay que bajarte No, está chido Y ya Tengo que Sí sirve como escalón Chingón Sí, ¿no? Sí A ver A ver acá, güey Ándale Es el lig Más listo Yo jugándome La vida Y el lig Pasó toda Madre Sobrevivió Apaguen Apaguen Pongan La luz Más tenida Vamos a pasarnos De este lado Y ya Ya pegados Al muro Ya tenemos Ubicación Sí, pero bajen La luz Una más tenuda Se andaba cayendo el lig Pero todo bien Todo bien Es que está bien peligroso Aquí todo está lleno de olla Vámonos Cuidado, Carlos Muchas gracias A ver, ahora sí Sí, las más bajitas Se ve bien tétrica Esa iglesia, güey Vamos Vamos Algo no me agrada Pero Ya pudimos entrar Vamos a checar esto No creo que haya mucho pedo Ahorita ahí, mi hijo Mira, güey Qué bueno Aquí estaba El bajón Estaba un hoyo Para poder entrar Nosotros saltándonos Y rompiéndonos No, pero también Es un buen tramo Caminar por el cerro Sí, claro Bien en la bajada Sí, ¿no? ¿Se va? Estuvo bien ahí Vámonos Vámonos Se ve horrible, güey Chequense Ya empezó lo bueno Ya empezó lo bueno Estamos descubriendo Miren, ahora sí Ya empezó lo bueno Espérame, sí Espérame, sí Hay un campamento Ahí, güey Voy a apagarte el título de la luz Bajale, bajale, bajale Gracias, gracias por sus deditos arriba Es que, miren Medio, voy a eliminar tantito Pero ahí se ve una carpa Ahí es donde nos preocupa Que pueda haber gente Vamos a tratar de rodearlo A ver Parece que sí Están modelando No Vamos Se ve como un rugido Pero No No hay nada Vamos Continuamos Como ven Se ve bastante padre esto Ah, sí A ver Checa Si tenemos señal A ver Porfa Si pueden mandar un mensajito A ver si todavía tenemos señal Creo que no están llegando mensajes Ahí está Monse Valdamis Gracias Monse Biri Centeno Gracias Biri Todo en orden Gracias Diego Ana Karina Hernández Gavara Muchas gracias Muchas gracias Ana Karina A la Mara Gracias hermosa Pero no tienes Se mira triste Ese lugar Sí Sí hay señal Muchas gracias Marisol Muchas gracias De verdad Y Diego Díaz Muchas gracias Sí los veo guapísimos Gracias Qué valientes Dana Muchas gracias Dana Y vamos a continuar Con esta parte No, sí güey Vamos a seguir Por este lado Y vamos a ver Si podemos entrar De pura casualidad A la iglesia Muy bien Pues es una iglesia Antigua y todo Se ve que están remodelando Pero Por ejemplo Lo que alcanzamos a observar Es eso Que hay tumbas Hay tumbas también aquí Está coqueto este lugar ¿Por qué están Estas aguas con las víboras? Mira A ver Si alcanza A ver la iglesia De Mecameca Ah miren Buena observación Del buen George Ahí está la iglesia De Mecameca ¿Por qué ven A qué altura estamos? Chéquense esa vista Stephanie Mons Muchas gracias Stephanie Qué vista Qué hermoso Ahí están Las hamburguesas Por cierto Allí enfrente De esa iglesia ¿Dónde nos hamburguesas De primera? Esperemos que todavía Las alcanzamos Ahorita que salgamos ¿Ya vieron? Chéquense la altura ¿Qué onda Stephanie? ¿De dónde nos observas? Cuéntanos Fíjense Dime por favor ¿Qué traes cigarros? No ¿No los traes? No ¿No me traes? Se me han de haber caído Ah no Acá están Vamos a chingarnos Un intermedio Increíble Vista hermosa Sí Sí Aramara Muchas gracias Fuego en el otro acero ¿Qué onda? Sí wey Sí wey Padre ¿Cómo ven Si les gusta la vista? Sí Antes acostumbramos Son las iglesias Son las más bonitas Las de acá ¿No? Ajá Es lo simple Están A ver Vamos a ver Es más interesante Es más interesante Es más interesante Es esta estructura De la tumba Tiene como escalones Se ve súper lindo Está hermosa El cincuenta Gracias Monse Gracias Te lo digo Por eso Porque las de atrás Son más viejas ¿Y esta de qué años? El cincuenta Miren Bueno La construyó primero Bueno Perdón Enterrar En el punto No No sabes Wey Esa años Esta es de mil novecientos cincuenta De Pachuca Corazón Estefany Mons Muchas gracias Y un besote Por supuesto A toda la gente preciosa De Pachuca Muchas gracias Bienvenida Estefany De verdad Muchas gracias Por estar aquí ¿Esta es más vieja? Mil novecientos Trece A huevo Mil novecientos quince Aquí Restos de Claudio Reyes Octubre Mil novecientos quince A ver Sí wey Mira Mil novecientos trece La calidad Unas hormigas Ahora vamos a acercarnos A la iglesia A ver si Vamos Vamos a averiguar Ojalá en la iglesia De Tlayacama Nos podamos colar Un día En la noche Porque Ahí sí está buenísimo Hay momias Vamos a hacer una caseta O algo así Acá va el buen Y valiente Yorcho Chicas y chicos Hay que seguir compartiendo Somos muy pocos Estamos con toda la actitud Gracias Marisol Gracias Un besote Marisol Este se dañó Con el sismo ¿Verdad? Vámonos Tuve que cambiar de lámpara Pero vámonos Miren Esa estructura destruida Esto se cayó de arriba De la iglesia Ah miren Esta es la parte De arriba De la iglesia Se cayó Está súper genial Está súper genial Esta pieza Vamos a ver ¿Qué valor histórico Tendrá que la quema Sí güey ¿Vamos a averiguar No? Sí Te prometo Que vamos a averiguar Bien la historia De aquí Yo no sabía Que había una iglesia Realmente Nos imaginaron Y sabíamos Nada más Que había una Miren Que había un panteón ¿Lo vieron? La parte de arriba De la iglesia Es como la cúpula Ajá El campanario No El campanario Se cayó el campanario Hasta acá Güey Puto asusto Güey Está súper genial Está súper genial Güey Ya Ya empezó Con las fotos Todo A ver Eso se ve Impresionante Quiero que chequen Ahí se alcanza A observar Una tumba Pero en la Cruz esa Se observa Una cara Vean Porque existen Los abandonos ¿Qué crees Que se ve Este Máster Que Más bien El problema Fue un temblor O algo así Por eso Se cayó Todo esto Y como estamos Hasta la punta De una De una montañita De un cerro Pues Está complicado Que vuelvan a reestructurarlo Saca el Espíritu Box Sí Ahorita Lo que vamos a tratar A ver si de pura casualidad Se puede que entremos A la A la iglesia No creo ¿No? Pero Ya estamos hasta acá Pero ya no está tan En abandono Porque sí Están construyendo Volviendo a construir Están remodelando Todo esto ¿Ya vieron? Ahí estoy En la mera entrada De la iglesia Esperen un segundo Para enfocarla ¿Está llegando? Sí Eso es en el cero de Sacromonte Charly No sé Digo No sé la verdad Vine a ver Al panteón Pero no sabía De todo esto Si no Ya les tendría Toda la historia Pero prometo Regresar y hacer la historia ¿Ya vieron? Ya pintaron una cruz Ahí Una estrella De cinco picos En la entrada Es donde se supone Que se suben Para dar el sermón Ahí se suben Para dar el sermón Listo chicos Volví a compartir Gracias Marisol Un besote Marisol De verdad Muchas gracias Marisol Damos un besote Trish y Pash Saluditos chicos ¿Qué onda Trisha? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenida Trisha Y mira aquí Marisol Leonides nos está apoyando Un buen Muchas gracias Gracias Marisol Muchas gracias Un besote de verdad ¿Qué lugar Genial Está bueno ¿no? Vamos a ver Si hay entrada Dice Villasante Que es el cerro Del Sacromonte Al parecer Me está preguntando Pero supongo Ni idea Es que tengo que Sabemos del pantón Pero no sabemos De estos detalles Sí Aquí nuestra pala Una balita Nos trajo ¿Qué va a hacer? ¿Ya va a despedir? A ver Vamos Es un pulpito Ajá Exactamente Es un pulpito ¿Cómo andas de lámparas? ¿Cómo andas de lámparas? Bien ¿Sí? Vamos Vamos a rodear Mientras Sí ¿Cómo andas de lámparas? ¿Cómo andas de lámparas? ¿Cómo andas de lámparas? Yo estoy igual Voy, voy para allá Benny Martínez Envió 100 Becky vendió Becky envió 50 estrellas Broder Excelente Ayúdame, ayúdame Gracias Becky Y también Belly Bueno, ahorita Una por una Una vez se las vamos a dar Una besita de besos Muchas gracias Ahí se ve Sí Lluvia de besos Muchas gracias Hermosa Gracias por tu apoyo Gracias por su apoyo Y por supuesto Tu like de oro Y Belly Martínez Preciosa Muchas gracias Por tu apoyo Muchas gracias Gracias Belly Y tu like Por supuesto De oro Como siempre contamos Con su apoyo Muchísimas gracias Incondicional Muchas gracias Miren, chequense Pero que es una tumba Bueno 1891 Miren este 1891 Luciana Castillo Es una pieza histórica Esto, eh Sí Gracias Belly ¿Ya vieron? Esa es la más vieja ¿Estás visto, güey? Ya Sí Exactamente Está padrísima La estructura Pero entonces Es una tumba, güey Sí Fíjense Qué rareza de tumba Ahora guarda Desde arriba Hasta abajo Está muy diferente A todas las demás No sé Está raro porque Es también Es de 1922 1922 Pero es idéntico Prácticamente Prácticamente Vámonos 20 Sí Sí, güey Pero es allá abajo Yo creo Quiero pensar Que es allá abajo Guau, está genial Sí, Beli Monse Valdamis Mandó 100 estrellotas Espérame tantito Me encargo yo Ah, pinche rama Me puso un sustote, güey Sentí que algo caminaba En la huya Espérame No, güey Está muy a cabo Son tumbas Ve Y checa la inscripción Es de 1800 Monse Muchas gracias Lluvia de besos Para Monse Por supuesto Tú merecido Like de oro Muchas gracias Monse Gracias Miren Sí, güey Sí, güey Estás viendo Esas tumbas Son de la gente Fifi De esa época Sí Sí, es de la gente Fifi Exactamente Miren El pobre George Espérame Espérame ¿Estás estabilizando esto? No, es porque llegaron Esas estrellas No me pongo a llorar Güey A ver ¿Cómo quedaron las botas? Es que un novio, güey No, güey Beky Martínez Se envió Cien estrellas Encárgate Beky Mi maldo Beky Mi maldo Tu lluvia Beky Muchísimas gracias Muchas gracias Y te mandamos Desde luego Gracias por tu apoyo Gracias Beky Gracias a todos A todos Por su apoyo De estarse desvelando Con nosotros Sí, claro Y gracias por el esfuerzo Que hacen Muchísimas gracias De verdad Ya rodeamos Estamos otra vez Parece que no hay entrada ¿Sabes qué? Siento que Mira aquí está En la descripción Miren ese árbol, güey Vamos a grabar Lo chido Como ven Oye, pero está bien drástico No, Villasante Qué buen árbol Sí Qué buen árbol Pero está bien drástico Villasante Porque este Oye, bien dices Tumba de la gente Fifi Y como estábamos Observando hace unos momentos Tumbas hechas Que apenas Ahora sí que humildemente Con su cruz de tubos Recordemos que eso De ponerle la cruz Y bueno Muchas veces se adquiere Un padrino Un padrino para la cruz Ahí está la ventana Que querían que grabáramos Esta lupita ¿Hay alguien adentro? Ah, bueno No Más de que usen Un padrino Con La intención De que no Nadie Está de ver adentro A lo mejor Las ¿Cómo se llama? ¿Qué crees? No las Estatillas Sí, güey Luego en este tipo De pueblitos De los que les meten A consagrar Y todo La copa del cálice De oro Y cosas así Sí, ahí está todo Los panteones Eran de gente rica Pero quedaron En el abandono Sí, mi villa Y tienes toda la razón Sí tiene toda la finta De que se ve como Como una tumba De gente fifí Lo que comentábamos Que la cruz Muy característica Del padrino Que la da de acuerdo A sus posibilidades Y ahorita observamos Cómo Cómo En diferentes tumbas Había Bueno, pues Obviamente Cruces más humildes Hasta allá Casi monumentos Está bueno Sí, güey Contamos que Precisamente Esa La aparición Del heno Que observamos En los árboles O sea Muchas veces Atienda El tipo de clima En este caso Puede ser un clima Frío Y la forma De que el árbol Se autoprotege Empieza a creer Ese que sería Lo equivalente A un hongo Empieza a darse Pero es una protección Para el árbol En ningún momento Se usa para destruirlo Y todo eso O sea Es una autodefensa Que da el árbol Y vamos a encontrar Dos tipos de heno También Porque muchas veces Encontramos el heno Que es Pues Un tipo de heno seco Y este Que se puede decir Que es uno De color grisazo Grisáceo Es como fresco Este pues Ya saben Que lo utilizan Mucho En la religión Católica Para ponerlo En el ¿Cómo se llama En el nacimiento? Pero el otro El tipo de heno Que se da Que produce Los árboles Cuando se encuentran En este Pues es Algún tipo De protección Pero ese Sirve de alimento También para animales Cosa que está Pues bastante interesante Que son ¿Te das cuenta Que los tipos De tumba Que hay Unas sencillas Son lápidas Que son más Actuales Y otras Que son más De arquitectura Y diseño Este sí Es correcto Que son de hace Dos siglos Ese es musgo Para el nacimiento ¿Sí? Sí lo llevan A utilizar Para eso Wey Nivel bajo De batería Tres cables Conectamos Al Baja el brillo Vamos a Cortar ya casi Porque no tenemos Pila A ver si podemos A ver si dura Un poquito más Deben que mi celular Falló para los mensajes Si usamos el de Jorge Pero Jorge Nunca trae pila En el otro Si traigo Este es el de emergencia Vamos a salir ¿Tú? Vamos a salir ¿Tú? ¿Tú? No me mata Échate de a panzazo Wey ¿Panzazo? Pues sí Wey Pisa normal No se va No se va No se va Para atrás Es pisa normal No se va No se va No se va Échate de a panzazo Wey No se va No se va No se va Sin miedo No se va Todo me salí Sin querer chicos Aquí estoy Marisol León Muchas gracias Qué bueno Bienvenido otra vez Voy para allá Qué puto Dios cogimos Para estarnos Saltando mamadas Si traigo Un malito Es el que me preocupa Manda el éxito A los Charlie Porque La salida Está más ¿Cómo fue wey? ¿Cómo le hiciste? Ya se agarra El tubo Es que no te sales Para atrás No te sales Para atrás Es para el frente No se va Para el frente Descárgate Así wey Ya, ya, ya ¿Qué pasaste? ¿Ya? Ya ¿Ya sacaste la pata? Ya Bueno No me rompí mi madre Lo logramos Juraba que me rompía Mi madre ¿Cómo me? ¿Cómo? No cuantas victoria Hay que bajarnos Aquí Y vamos a continuar Entonces nuestro Súper recorrido Se está poniendo chido Es que Digo A veces No vamos a encontrar Fenómenos paranormales Como la vez pasada En la casa Así estuvo bastante fuerte Pero Se siente tranquilo Se siente tranquilo Si se pudo Ha sido bien Gracias Si se pudo Un besote Nancy Y vamos a seguir Y vamos a seguirle Por acá Ay cabrón Miren Lo que bien Mencionaba Villasante Muchas gracias Villa Mira Ve aquí Y mi mamá Nos mandó 500 estrellas Muchas gracias Ve aquí Dame un segundito Déjame salvo de las tumbas Y te mandamos tu lluvia De besos Que bueno Que si alcanzamos A meternos Al menos De ese lado De la Si güey De la iglesia ¿No? Eso ya le di un detalle Bastante curioso Bastante bueno Dame un segundito Ahorita te mandamos tu lluvia De besos A ver hermanito Espérame de este lado Pero aquí Que se vea la tumba ¿No? Para que se vea Más pro ¿Se vea? Sí Con la tumba A las espaldas Del charle De aquí Muchísimas gracias Por tu apoyo Gracias por esas 500 estrellas Muchas gracias Y desde luego Tu like de oro Muchísimas gracias Hermosa Y nos encanta Gracias por tu apoyo Venganse Vamos a continuar Ahí está ¿Cuánto daño? Sí Vean cómo se ve Puro bueno Y ya casi Nos vamos a despedir Vamos a ubicar Un lugar donde Podemos despedirnos Porque ya tenemos Poca batería También valita Esta por acabar Y de hecho Y bueno Ya recorrimos La verdad es que estuvo Padre el panteón En ese aspecto A ver ¿Dónde nos despedimos Mi York? No Aquí no Vean esa tumba Ya He olvidado Vámonos Venta Excelente locación Gracias mi Beli Ahorita ya está Deja mírenos Nos vamos orillando A algún lugar Porque Tenemos que acabar Porque George No trae pila Nada más que Como falló Mi celular Ese sí venía Al 100% Me faltó Fue el cable Pila que traigo Bueno Cargan mi celular Voy 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 para allá Voy para allá Toma Nos despedimos Buenas noches ¿Qué les pareció Gente preciosa Que estuvieron aquí Con Valle Con nosotros Con nuestro padrino ¿Qué les pareció el panteón? Muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por los que me vieron en superchat Siento una tranquilidad Muy padre Aquí No sé Espero que te haya gustado después de mi cansancia No manches Estuvo impresionante eso Pero a la vez que estuvo padre Gracias a todos los que nos desean buen regreso Muchas gracias Observamos a observar diferentes tipos de tumbas Esperemos a poder bajar Poder bajar del cerro primero Porque el link viene bien cansado De la familia que he ido a varios patrino Ahí fui más de 1800 Yo las he visto Gracias don Serrat No así como Así Es ese tipo de Gracias a todos por su apoyo La clase alta por supuesto Sí La clase alta Es así Es que tiene un poquito de tradiciones Que digamos que puede ser contradictorio Porque realmente La vista excelente Definitivamente Y al otro día No me está confiando Este tan San Bartolo Que este comentaba Que el hecho de levantar una tumba tan alta Miren aquí por ejemplo Esta tumba ni siquiera Ni siquiera alcanzó una Una cruz Ni siquiera Nada ¿Qué diferencia no? Con la Tremenda tumba que había De aquel lado Gracias Julio Gracias Rocío Muchas gracias Dulce Bueno que te parece excelente La verdad es que sí Estos lugares están Están geniales ¿Por qué triste Beli? ¿Qué pasa? No seas triste Debes estar contenta Así es Bequis Se ve muy padre La verdad es que sí está Es un Lugar ideal para una escena De terror Pero la verdad es que se siente muy tranquilo Listo Vete a despedir Wey Listo Disculpen Es que estábamos despidiéndome En el canal de bala Yo no sé cómo funcionan Eso de las estrellas Una vez Quise ganar Pero me pedí el número De factura Y mi celular Está Pero no No Hijo díganme De otra forma No sé Ahora sí que A ver creo que la que sabe Es Beli Martínez Todo eso Biri Centeno Excelente Tengan buen regreso a casa Gracias Biri Muchísimas gracias Martínez La tumba Abandonada Es triste No yo digo que Más que triste Algo Que pues tiene que pasar Porque al final del día Se nos van muriendo familiares Se va muriendo Este Pues la gente Con la que convivimos Y obviamente Esto es lo que pasa Porque Nada más es un Ahora sí que un despojo Humano Lo que se está quedando aquí Y la verdad Pues Y nada más es un altar Un pequeño altar Comentábamos en otro día En un panteón Y ahorita estaba comentando En el canal de Balita Que El 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 otro día leía Este San Bartolo Me parece que es el que Comentaba que No estaba tan bien El levantar tumbas Tan grandes Por ejemplo Ahorita la que observamos De 1800 Que bien mencionaba Villasante Que es de Una tumba fifí Bueno de gente fifí Entonces sí es cierto ¿No? Pero Este San Bartolo Precisamente decía Que el hecho De estar contemplando Darle esa importancia A la muerte Es como quitarle Importancia a Dios Porque entonces Le están dando así Por ese lado Así como Como rendir un culto A la muerte Entonces pues sí Está Bastante feo eso O bastante Contradictorio Diría yo Porque si Pertenece a la iglesia Católica Pues debería de ser O pensaríamos Que Que es de alguna manera Pues lo único Que se le rinde El culto Casi Te caes Ahí Pues quién sabe La verdad Es que Después de la locación Antinista Me pareció Sixbacks ¿Verdad? Sin razón La verdad La pasada Sí estuvo Fertísima De George Ya acabo de despedirse El canal Cuenta a mí George ¿Qué te pareció La locación? Ah, espérame Se está perdiendo Pues muy padre Muy bonito La verdad Es que A lo mejor Estamos locos Dirán ustedes Pero Este tipo de lugares Nos apasionan Nos encantan A nosotros En este en particular Mucha tranquilidad Digo Estamos no sé A cuántos metros De altitud Se respira Una calma Muy muy impresionante La verdad Es que es un No ubico Un mejor lugar Para poder Descansar Poner un campo santo Exactamente Y ya Descansar eternamente Muy muy padre Dice Después de la locación Anterior Me pareció Sixbacks Bueno Es que la de la anterior Sí Es algo extremo La verdad Es que Sí nos pasó De todo Ya no los comentamos Pero la verdad Es que el otro día Estábamos bien Bien adoloridos Como si Bueno Yo en lo personal Como si me hubieran agrado Alguna golpiza De cuenta O sea Golpes por todo el cuerpo Estuvo muy pesado Aprendí la lección No, no creo No La tarde de ya no agarrar nada Sí, pues ya saben Por favor Si pueden pasar A dejar su like Y los que no hayan visto El video de la transmisión anterior Estuvo Está muy muy bueno Sí Dice Beli La tumba Abandonada Es triste Sí Con razón Ya entiendo tu tristeza Sí, la verdad Es que sí Y luego ¿Qué crees? Que nos robaron Tu recuerdo Que te trajimos Sí Ahorita Ya sonó la alarma El carro Lo oímos desde acá arriba Entonces lo más seguro Es que ya hayan robado algo Y puede ser nada más eso Sí Que era muy padre Entonces La verdad También deudé por eso Es lo gacho Pero bueno Pero muchas gracias Por haber estado aquí conectados Déjenme despido Ese man se va al dame Y se está riendo Marisol Bendecido Regreso a sus hogares chicos Y que pase una bonita noche Bendecida Marisol Muchas gracias por tu apoyo Te mando un besote Marisol Muchas gracias De verdad Muchas gracias Y vamos a ver Quienes estuvieron Hasta el final Vamos a despedirnos Oscar Cruz Brother Típico abrazo fraterno Gracias por haber estado aquí conectado Aramara también Típico abrazo fraterno No me acuerdo Que elogia es ella Pero Pero bienvenida Muchas gracias por estar aquí Gracias por estar Y yo Desde luego Nuestro excelentísimo maestro Y sumo sacerdote De la iglesia de Lucifer Bienvenido mi hermano Muchas gracias Por contar siempre contigo Te mando un abrazote Y nuestra lealtad contigo Fernanda García Muchas gracias por estar aquí Hermosa Te mando un besote Mi máster Julio Máster Muchas gracias por estar aquí Y desde luego un abrazo A su bellísima hija Y desde luego Gracias por estar aquí Con su apoyo Monse Valdamis Gracias por estar aquí Gracias Monse Como siempre Gracias por tu apoyo Incondicional también Muy bien Beli Martínez Por cierto Muchas gracias también Por tu apoyo Te mandamos Un besote Muchas gracias Este Gracias Beli Y Iris Centeno Preciosa Muchas gracias Por haber estado aquí Conectada Te mandamos un besote Te invita Carito Muchas gracias por estar aquí Estuviste muy callado Pero bueno Muchas gracias por haber estado Te mandamos un besote Ana Karina Hernández Guevara Muchas gracias Ana Te mandamos un besote Esta es tu familia De Universo Paranormal Rocío Cuevas Ni me saludaste Mi chío Pero bueno Te mando un abrazote Gracias por haber estado aquí Conectado Nos coiden de repente Sí ¿no? Preciosa Dana Muchas gracias De verdad Ya sabes que esta es tu familia De Universo Paranormal Dulce Candy Preciosa Muchas gracias Gracias Monse Te mandamos muchos besos Dulce Candy Baby Vivaldo Muchas gracias De aquí Muchísimas gracias Te mandamos un besote Marisol Leonides Desde luego Muchas gracias por haber estado Compartiendo Y desde luego Gracias por haber estado Con nosotros Te mandamos un besote Gracias Jenny García Muchas gracias Por haber estado aquí Conectado con nosotros Fer Gracias Jenny Fer Guy Fer Guy Un besote Un besote Cabrón No pero de todas manas Un beso de cabrones De cabrones Para que veas Baby Vidasante Gracias por tus comentarios Y gracias por tu sabiduría Te mandamos un fuerte abrazo Y Andrés Paz Brother Muchas gracias Te mandamos un abrazote Ya sabes que esta es tu familia De Universo Paranormal Natalia Olea Natalia Muchas gracias Por haber estado aquí Y por tu apoyo incondicional Espero verlos En su próximo tour Cuidado chicos Todo estuvo genial Muchas gracias Dulce Maite Luna Maite Muchas gracias Por haber estado aquí Gracias Te esperamos Como siempre Panita Dulce Maite Fer Muchas gracias Fer Maite Saludos chicos Se está perdiendo Esto Está volviendo Loco Gracias Danita Gracias Seguro pronto Si te salude Ah que onda Ok Perdón Mi chío Pero ¿Verdad que queremos mucho chío? Por supuesto Un besote Cuando decidamos dejar de tomarte Lo juro que vamos a contemplar El ir No creo que eso pase Pero de verdad que tal vez si Excelente Muchas gracias Un besote Muchas gracias Saludos Y bueno pues ya saben Excelente locación Con supuesto Que nos trajo Nuestro padrino El Balita No se olvide pasar a su página Y les mando un fuerte beso Esto es Universo Paranormal En vivo Desde el Estado de México Y desde un panteón Abandonado Y desde las alturas Ya saben No olviden Felices pesadillas Y nos vemos en el infierno Adiós